Hola gente, ¿cómo están? A continuación vas a escuchar una historia que aunque te parezca mentira, empezó en una noche de baile. Así es, una historia muy perturbadora y no te imaginas dónde va a terminar y quizás va a terminar de una manera muy sorpresiva. Bueno, para empezar, muchos de alguna gente que ha contado esta historia, que obviamente tenía como una leyenda, aunque para muchos ha sido verdad. Algunos dicen que ocurrió en la ciudad de San Bernardo, pero la mayoría es dicho que esta historia ocurrió en Santa Teresita. No tenemos un lugar fijo, pero sin embargo, muchos creen que esta historia que voy a contar ahora sucedió en verdad y por eso tengo la oportunidad de contársela a ustedes. Es una historia muy inquietante y ya te lo voy a estar anticipando. Deja cosas, deja mucho que pensar seguramente lo que te voy a contar a continuación. Así que bueno, dejemos el suspenso a un lado y vamos a contar dos versiones. Una versión cortita y quizás otra que es con la que voy a empezar primero, que yo creo que es con la que más quizás uno se va a enganchar en definitiva. Pero bueno, vamos a empezar. No demos más vueltas y empecemos. Se trata de un grupo de amigos en el cual se destaca la historia principalmente de uno de ellos. Vamos a ponerle el nombre, por ejemplo, Ignacio, como para distinguirlo desde el resto de los amigos. Era un grupo de cuatro amigos. ¿Qué iban a hacer? Precisamente iban a salir sábado por la noche, obviamente ustedes que saben lo que pinta, como siempre, pinta ir a bailar. Hasta ahí la cosa venía todo bien, pero este chico tenía un problema. ¿Qué problema tenía Ignacio en comparación con los amigos? Normalmente era una persona muy tímida. Nunca, era, rara vez se animaba a encarar los bailes. Normalmente él no era de ser un chico que le gustaba mucho ir a los bailes. Estamos hablando de una persona de unos 17, 18 años para que tengan en cuenta. A diferencia de los amigos que parecía que en ese, por lo menos en ese momento del baile estaban más sueltos que él. Él estaba quedado ahí. Él solamente iba, lo único que hacía era tomar y quizás miraba un poco. En cambio, los amigos cuando podían encarar algo, encargaban. Pero bueno, sin embargo, pese a que él no hizo nada para que su noche cambie, iba a haber algo que precisamente lo iba a cambiar por completo. De repente apareció, de la nada, mientras bailen, van, vienen. Uno, como sabes lo que dan, sabe bailar, sabe cómo hace el movimiento. Todos bailan así, bueno, cada cual hace la de uno. Pero de repente él quedó con uno de sus amigos y los otros dos amigos tomaron otro camino. Y de golpe ellos estaban bailando solo y de la nada aparece una chica. Una chica, pero presten atención, de té blanca para empezar y vestida de negro. Así es, unos bailes vestidos de negro es algo ya muy raro, ¿no? Pero sin embargo, ellos pensaron que bueno, era un disfraz de gatúbela, porque precisamente creo que había un concurso de disfraces o algo así en el boliche en ese momento. Así que bueno, ellos en cierta forma lo tomaron como una gracia. Pero ella especialmente miró con especial atención a Ignacio. Le dio una mirada tal que digamos que a él, en ese baile le pasaron cosas que nunca pensó que iban a pasar. O sea, él supuestamente pensó que a esa chica simplemente le gustaba. Quizás no iba a ser el problema que él no se animara a encargarla, porque en definitiva, pasando un par de horas, ella lo iba a ir a buscar, aunque te parezca mentira. Él no sabía precisamente qué hacer en esa noche, porque de repente se encontró con la sorpresa de que ella, muy simpáticamente, lo fue a encargar. Los amigos cargándolo le dijeron, no seas dormilón, por favor, mirá, mirá que es flor de morocha que te está tirando onda. Encima mirá lo linda que está, ¿por qué no bailas con ella? Pero él sin embargo tenía sus dudas de ir a bailar con ella. Y bueno, y sin embargo terminó siendo. Hasta ahí parecía una noche normal, como todas las noches. Aunque para él ya, él estaba pasando una experiencia totalmente nueva. Aunque les parezca mentira, era la primera vez que estaba bailando con una chica. Pero la historia no va a terminar ahí. No creas que es pura normalidad lo que te voy a contar. Y ya, si no, quiero que te vayas preparando para este momento que va a ocurrir ahora. Se termina el baile, y precisamente ella le decía que no se quería ir sola. Y quería que la acompañara hasta su casa. Y él tenía la moto, ¿no? Todos los amigos tenían su moto, y él tenía su moto. Hasta ahí, todo bien. Fueron los dos, salieron del boliche, y fueron a hacer la ruta. Fueron a caminar hacia la ruta, hacia la casa, hasta la supuesta casa de la chica, que ahora te vas a enterar que nunca al final van a llegar, y acá es donde realmente viene lo inquietante. Fueron en moto, de repente ella le susurró de una manera muy extraña, y ahí él automáticamente frenó la moto. Escuchó como un susurro, que pensó que primero era el viento, pero era una voz rara que puso ella. Después ella automáticamente cambió su voz y dijo, ¿todo bien? Y él dijo, sí, sí, pasa que hablaste de una manera extraña. Y ella le dije, bueno, ahora cuando lleguemos a la ruta y estemos los dos solos, te voy a mostrar algo, para que veas que el mundo no es lo que parece. Y él quedó inquietado, con lo que le contó la chica. Pero bueno, después el paseo continuó normalmente. Pero acá se viene lo inquietante. Estaban en la ruta los dos en el medio de la oscuridad. La chica le dijo, para acá. Y él no quería bajar de la moto por nada, pero bueno. La chica se lo gritó de tal manera que él se asustó, y algo le hizo parar la moto. Y él por primera vez en su vida empezó a tener carácter y le dijo, ¿Por qué me gristaste así? Y la chica no le respondió nada. Automáticamente se fue de la moto, lo miró fijamente a los ojos a él, y se dio vuelta. Se alejó unos pasos de él, y él, en el medio de la oscuridad, los dos estaban solos, le quería preguntar y le decía, ¿Qué pasa? Después de un rato que no le contestó, le siguió preguntando, ¿Qué pasa? Y créanme que cuando la chica se dio vuelta, la historia del chico iba a cambiar por siempre. Pero antes de ir a ver qué es lo que pasó después de que se dio vuelta, acabo de destacar que antes de ir en la moto, los dos venían tomando. No quiere decir que lo que te voy a contar ahora tenga que ver con el alcohol o no, pero eso va a quedar a criterio. Los dos habían tomado mucho. Ella no tanto, pero si no, él había tomado mucho. Y quizás acá se viene un inquietante, y quizás acá se viene la hora de la verdad de ver, si lo que iba a ver ahora cuando la chica se dio vuelta, era verdad o no. Volvamos al momento en el que la chica se estaba por dar vuelta. Cuando la chica se dio vuelta, vio algo que a él lo iba a perturbar por siempre. ¿Qué pasó? La chica no tenía rostro. Así es. La chica no tenía rostros. Imaginen la cara, lo pálido que se puso el pobre joven. Es increíble lo que acaba de pasar. De golpe esa chica, que era simpática, no era nada más que algo, una cosa blanca, disfrazada de negro, con camperita y pantalón negro. Eso era lo que les utilizaba. Era como una cosa que ya no parecía humana. De golpe le sintió como una energía que lo estaba mareando, como que no sabía en qué lado estaba. Y eso fue lo último que vio, y después se desmayó. Al otro día apareció en el hospital. Luego la policía le tocó hacer sus estudios. Lo que les pareció raro, es que nadie se haya robado la moto. Bueno, en definitiva, todos terminaron pensando que lo de él, lo de este chico, fue solamente una imaginación de él, porque había tomado demasiado, y que quizás había flasheado. O eso es lo que le dijeron los amigos de él, y lo que supuestamente la madre pensó. ¿Vos lo tomás así? ¿Vos pensás que lo con lo que él estaba, no era una chica ser humano común y corriente, y que era otra cosa? Pero si no te basta este testimonio para analizar algo, vamos al testimonio corto que te prometí que te iba a decir también. Este testimonio, como lo dije, iba a ser más corto y quizás más simple. En el mismo camino, en el que el chico frenó con la chica en la moto, iba a haber dos camioneros que de repente estaban andando como si nada, hasta que de repente se encontraron, en el camino se les atravesó una figura blanca. Ellos frenaron porque al principio pensaron que se trataba de un ser humano. Pese a la oscuridad y todo, uno de los camioneros se animó a preguntar ¿Señora, se encuentra bien? Y créanme que cuando vio semejante figura, no saben la cara de los tipos cómo se les puso. Apenas vieron la figura, el que estaba dentro del camión, tal que también llegó a ver algo, mandó mensaje al 911 y llamó a la policía diciendo que habían visto una cosa extraña. Créanme que los camioneros no se iban a olvidar de esto. ¿Y dónde sucedió? Precisamente en este mismo punto. Hasta ellos tuvieron la posibilidad de ver cómo esa figura rápidamente, de una manera, de una velocidad abismal, se las alejó de ellos. Era como una figura que parece que estaba frotando. Se les alejó de ellos. Obviamente que cuando la policía llegó, ya lo paranormal, supuestamente paranormal, había dejado de suceder. ¿Qué cosa tan extraña? Porque hay dos versiones. Y pasó precisamente en el mismo punto que le pasó al chico. Pero hay una diferencia acá. Los camioneros ni siquiera dialogaron con esta figura y todavía se sospecha si el chico dialogó con esta figura no. Si quizás estaba en pedo o lo que le pasó a él era verdad. Que supuestamente esta chica no era más que un ente haciéndole creer una cosa que nada tenía. ¿Y por qué quisiera hablar con el muchacho precisamente? Con este chico de 17, 18 años. ¿Qué iba a lograr con todo esto? Si es que realmente pasó. ¿Qué estaba haciendo esta figura melodiando? Estas son dos versiones distintas de una historia que supuestamente ocurrió hace un par de años en la costa. Y que mucha gente piensa que ocurrió. ¿Para vos realmente ocurrió algo de esto? Te lo dejo a tu criterio. Si el video te gustó, podés darle me gusta. Podés compartir este video con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Si querés ver más videos así, podés entrar al Facebook de Matías Jesús Cabrera y vas a poder ver más videos así. Te dejo con esta inquietud. Mi nombre es Matías Jesús Cabrera y espero que después de esta historia puedas descansar bien. Nos vemos gente. Matías Jesús Cabrera